Aún hay cupos para quienes deseen aprovechar los beneficios del programa Generación E del Ministerio de Educación Nacional para que se inscriban en las diferentes carreras que ofrece la UCEBA en Tuluá. El programa Generación E brinda beneficios a quienes se han destacado en sus estudios para continuar una carrera profesional a través de universidades certificadas afines con el programa del Ministerio de Educación Nacional. Hace alrededor de dos meses nosotros tuvimos unas personas del Ministerio de Educación que fueron invitadas por el municipio y por la UCEBA para que dieran esa información. Lamentablemente tengo que decir que fueron muy pocos los padres de familia que vinieron, pero vale la pena que conozcan que Tuluá hace parte de la Generación E y en eso está incluido la UCEBA. Hay unos requisitos mínimos que tienen que cumplir, nosotros tenemos para todos los programas la aceptación de la Generación E adicionalmente porque ya tenemos programas con acreditación de alta calidad y es un programa que tiene el Gobierno Nacional. Así es que es invitarlos a que vengan y se inscriban, se amplió la inscripción, hay matrículas todavía para ese sector y que vengan y pidan la información muy puntual frente al respecto en la Oficina de Comunicaciones. ¿De cuántos cupos estamos hablando disponibles? Están abiertos, estamos hablando por ejemplo por programa más o menos de 30 cupos. Los requisitos, lo que tiene el Gobierno Nacional, debe tener el CISBEN, obviamente que la institución, porque no todas las instituciones hacen parte de la Generación E, por fortuna la UCEBA, como les comento ya con el proceso de acreditación y el proceso que presentó al Ministerio, fuimos los seleccionados. Así es que la invitación es no solamente para la gente de Tuluá, estamos hablando de todo el Tuluá y el centro del Valle del Cauca que se puedan acercar a pedir la información. Quienes ya están matriculados y sean beneficiados con el programa Generación E, pueden acercarse a la Oficina de Admisiones y Registro Académico para hacer entregas del certificado del CISBEN. Gracias.